Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a ver los nuevos tutoriales que por cierto están muy guapos que han metido en Rainbow Siege Esto como tal saldrá cuando salga la nueva temporada de Heavy Metal ¿Vale? Con la nueva operadora llamada Runka Estamos viendo justamente aquí, pero bueno Os voy a enseñar un poquito como funcionan Vamos a hacer todos los tutoriales para que lo veáis Y daros mi opinión sobre ellos Tengo que decir que en un resumen muy grande Están muy guapos, ¿vale? Están muy muy chulos y de hecho Tengo que decir que ya me he pasado Pero tengo ganas otra vez de pasármelos, ¿vale? Porque han hecho una narración y todo lo han hecho bastante guay ¿Vale? Pero bueno Le damos a entrenamiento y le damos a tutoriales ¿Vale? De momento le damos a tutoriales Nos saldrá un pequeño mensaje diciendo Hay tres niveles diferentes de tutoriales Tenemos los conceptos básicos Luego tenemos el objetivo de atacar Y luego el de defender Para pasar al siguiente tenemos que primero haber hecho el anterior ¿Vale? Así que vamos a hacerlo Y por cierto, vamos a tener narración como tal de dos operadores ¿Vale? Así que... Vamos a ver... Vamos a verlo No hay tres spoilers Por cierto, tenemos nuevo mapa como estáis viendo Aunque este mapa solamente va a ser para los tutoriales Pero... Es algo chulo, tío Me gusta mucho Vamos a tener tanto la narración de Mira como la de Sunfisher O mejor dicho, cero ¿Vale? Deben ser los dos acompañantes que estén con nosotros Entiendo que esto todavía no está acabado Porque aquí sí que es cierto que yo Le hubiera dado como una especie de... Sí, de narración en off ¿Vale? Es decir, una narración mientras va pasando todo esto Una narración, ¿Vale? Vamos empezando los tutoriales con diferentes personajes Arriba y izquierda lo tenemos Por eso he cambiado yo y la vista de aquí ¿Vale? Dice Mueve la cámara para seguir mi ping ¿Vale? ¿Ves? Genial, ahora camina hacia el objetivo Lo he dicho que van a ser tutoriales ¿Vale? Este va a ser el tutorial que nos va a enseñar A cómo jugar o cómo jugar a nuevos jugadores ¿Ves la zona marcada al otro lado? Tendréis que dar un rodeo para seguir con tu entrenamiento Por cierto, también voy a decir las cosas buenas Que son en su gran mayoría casi todo buenas Pero teniendo las cosas malas ¿Vale? Llega hasta la zona de objetivo De momento no puedo correr Me lo diré ahora Ahí se activa Va muy despacio Prueba a correr Mantén pulsado tal para correr Ahí está muy bien porque está bastante detallado todo Un trabajo rápido Ahora vayamos hasta la barrera de la zona de disparo No, tiro, perdón Dispara blanco A ver Y ahí está lindo Ahora intentarlo apuntando con la mir Ah, vale Se supone que tenía que haberlo hecho así, ¿Vale? La costumbre Mucho mejor, ¿A que sí? Lo he dicho, aquí te va enseñando que puedes apuntar con la mira Puedes apuntar a ti Y va a ser mucho más preciso Recarga antes Si tienes tiempo de hacerlo Espera hasta el último instante Espera hasta el último instante Te darás vulnerable Cámbialas 8 arma secundaria Contra este blanco Ahora cambia la principal ¿Veis la indicación? Puedes sortear algunos obstáculos como este ¡Ole! Perdón, está muy guapo el mapa Y luego lo veremos en más detalle Porque lo he dicho Está muy, muy bien Ah, y por cierto Habrá recompensa y bastante suculenta Por acabar los tutoriales Es muy recomendable 100% ¿Vale? Para hacerlo Múvete hasta el siguiente punto Ve a la puerta Asómate por la izquierda Y le enchufo, ¿Vale? Aquí te dice Mira cómo la de arte, ¿Vale? Ahora se queda la ventana Y más de lo mismo Si necesitas un recordatorio Puedes consultar el mapa de controles ¿Vale? Aquí se pueden ver los controles Tal y cual ETC, ¿Vale? Tengo aquí todos los controles Por la pista de obstáculos En esa puerta Ah, bueno, perdón Que tiene que ir por aquí Vale, vamos por esta puerta Justamente Primero Prueba a agacharte, ¿Ves? Te va enseñando Ah, que lo tengo mal puesto Vale, un segundito Que tengo mal puesto el control Esto no tarda nada Es que como ya he hecho Estos tutoriales en la principal ¿Vale? Pues quería Quería cambiarlo La verdad O sea, perdón Quería hacerlo desde el principio Más que nada Porque si no lo hago desde el principio Pues habrá cosas que igual No me salgan O ese tipo de cosas ¿Vale? Vale, cuerpo a cuerpo Listo, ya está Sorry, ya estamos Por cierto Dice, primero Prueba a agacharte Harás menos ruidos Y serás un blanco más pequeño ¿Veis esa barra de sonido De ruido como tal? Me gusta bastante ¿Vale? Esto es siendo agachado Esto es de pie De momento no nos deja Andar como tal ¿Vale? Corriendo como veis Hacemos todo ese ruido Aunque hay un pequeño Gran error Y esto puede que no lo sepa Todo el mundo Es cierto Pero que mejor Que en este momento Para averiguarle Y que te lo enseñe ¿Vale? En R6 Cuando tú apuntes Dejas apuntar Haces ruido ¿Vale? Algo que cuando te mueves Para un lado Y estás encima de un objeto También haces ruido Sin embargo Aquí no te lo detectas ¿Vale? Esto El apuntar Y dejar de apuntar Haces ruido Cosa que aquí No te lo muestras ¿Vale? ¿Por qué? Porque me imagino Que la gente que ha hecho esto No tiene ni idea De eso ¿Vale? Ahora saltar por la ventana Soltar obstáculos Haces ruido Ten cuidado Justamente como he dicho ¿Vale? Caer Vamos a hacer lo mismo Puedes tumbarte Venga vamos a tumbarnos Pruébala con este blanco Le he hecho El tema de que la gente Que haya hecho esto No tiene ni idea Queda más que demostrado Con la casualidad 1.0 ¿Vale? Ay perdón Pensaba que a lo mejor Le he hecho Pues en fin Vale Vamos a ir por acá Por aquí Lo he hecho Está muy bien ¿Vale? Espera Este objetivo Te está dando por la espalda Dando por la espalda Si caminas despacio Reducirás mucho el ruido Que haces Evitarás descubrir Tu posición ¿Veis? Mira aquí está Donde normal Y aquí como veis Estoy caminando ¿Vale? Normal y camino La primera vez Me mataron La verdad Aquí te dice que Bueno Te enseña más o menos Que el cuchillo Mata de una Tal y cual Así que bastante bien Ha matado un montón Ahora veis hasta esa puerta Corre si necesitas Si no evita hacer ruido Por si acaso Me matará con unos cuantos cuerpos a cuerpos Además me ha tratado como 3 gol Tengo que ver Está muy bien Lo dividen como en 3 señales Con 3 zonas Está muy bien Dispara la cabeza El truco está de disparar A través de este tipo de superficies Para acabar con el objetivo Del otro lado Ahora sí, ¿no? Madre mía Pues parece Lo hinchao Pero no es la verdad Te lo dije Pero bueno Por ahora derriba esa pared Venga Ya me han dado el martillo Por fin Hay una Hay una en el rincón Rompela y verás Que me recibo Baja para la trapeña Prueba libremente Tu habilidad especial Tus ataques Cuerpos cuerpos Armas de fuego Vale, aquí ahora tengo que matar A varios objetivos Si no recuerdo mal Hice de llegar allí Es bastante bien oye Está muy bien Está muy completo, ¿eh? En este caso Tienes gran fragmentación Tienes gran fragmentación Lanzo una por encima De esta vaina Para que le caigan Y lo mate Ya que se me esté Terminado Busco la siguiente trampilla Venga Venga Van a través del suelo Lo he dicho El tutorial primero Muy completo Y como he dicho Te da una recompensa Bastante suculenta Bastante buena Por completar todo esto ¿Vale? Te dan 10 personajes Y además Te dan Si ya tienes a esos 10 personajes Te dan también Bueno, te dan también Si ya tienes a esos 10 personajes Creo que te dan 1000 por cada uno de ellos Vale, tutoriales Vamos al número 2 Al ataque Vamos a atacar Lo he dicho Hay cosas en su gran mayoría Que están muy bien Otras que Hostia Ya que vas a enseñar como tal A los jugadores A jugar Por qué no hacerlo Más Bien Más completo ¿Vale? Que por otro lado Digo Vale, es que lo mismo Ni ellos saben esto ¿Vale? Y lo mismo ni lo saben Pues porque Porque no son jugadores De tal rango ¿No? Igual no sé cuál será Los desarrolladores O el nivel promedio De desarrolladores Como tal de R6 Pero creo que es bastante bajo O al menos De la gente que se dedica Al tema de Todo esto ¿Sabéis? Imaginaos Porque le tenemos El ejemplo más claro De la casualidad 2.0 Fase de preparación Vamos allá Tu drone es una herramienta De observación esencial Muévete Blah, blah Bien El drone cabe sin problemas En agujeros pequeños Como este Bueno, espérate Que se me ha quedado aquí Voy ahora No me deja pasar Gracias Vale, tu drone Provee por pulsarse Por cierto Yo aquí de normal Lo hubiera saltado hasta aquí Vale Pero aquí no me va a dejar Hasta que lo haga ¿Vale? Ah, pues sí Que lo he dejado ¿Ves el objetivo? Escanealo Para marcar su posición ¿Vale? Marca la cámara de seguridad Ah, la cámara de seguridad Aquí con la X Ahora marca ese alambre de espinos Vale También puedes marcar Zonas vacías Por ejemplo aquello Con la Z ¿Vale? Ya tenemos información Ahora por las bombas Puedes ver como son En la pantalla del comunicador Buena suelta gente Venga Buena suelta crack ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Ah, buscar la bomba ¿Vale? Vale Fuerzo Toma yo ahí Muy cosa Vale, muy bien El estante es muy elevado Blah, blah Venga Vale, todo una cosa Ah, y me hubiera gustado hacer No me ha dejado Dale una vuelta Y mira el pin que he puesto Vale, ahora vendrá este Parece que ese objetivo Ha visto tu drone Vale Bueno, no todos los drones sobreviven Pueden destruirse con balas Te digo Está muy bien, está muy completo Con mi cola secundaria Esta vez tendrás que ir buscando A buscarlo en el tejado Puedes hacer el rape en la mayoría de muros Exteriores Y te pones junto a ellos Bien hecho Ahora coge el seda Que está ahí sin él Dudo mucho que puedas ganar Muy bien, amigo ¿Ves? Antes de seguir Destruye la cámara Vale, bien Destruye la cámara Muy bien Busquemos una entrada rápida En la comisa que he marcado Vale Aquí me gustaría Aquí creo que no te puedes caer ¿Verdad? O sí A ver ¿Te puedes caer? Sí, vale Ay, pero te haces tan O sea, a ver Esto de normal te hubieras matado Creo que no puedes morir En este tutorial, ¿vale? Creo Aquí tendrías que haberte matado La verdad Personalmente Porque a esa distancia Deberías matarte Te verías Pero iba a cambiar de postura Vale Vale, ahí está el punto de entrada Voy hasta la ventana Vale Este punto negativo Y se destruye la barricada Para poder meter el dron dentro Jamás se rompe una barricada de frente ¿Vale? Cosa que ellos entiendo que no saben O que No entiendo que no saben No tiene mucho sentido Pero bueno Igual puede ser también porque Desde este lateral No, que desde este lateral También se rompe, tío Igual tarda un poquito O hay distancia ¿Qué va? ¿Qué va? Ese punto negativo Nunca, nunca, nunca Se rompe la barricada de frente ¿Vale? Jamás Puedes mirar a tu alrededor Marca, escanea Venga, vamos a marcar Escaneamos Tenemos esto aquí Tenemos el mute Si quieres recuperarlo Tendrás que recogerlo Y entrémosle Te lo has visto Todo el mapa está muy bien Dice Cuando entres Destruye tanto dispositivos Defensores como puedas Acabar con ellos Facilitará la vida a tu equipo Aquí, por ejemplo Dice Es la primera vez que Destruyes un alambre de espinos Hay dispositivos inmunes a balas Hace un ataque a melee Pero aquí primero me gustaría que Esto, en plan Pasa por encima del alambre de espino Que se pasa por encima del alambre de espino ¿Ves cómo te ralentiza? Esto Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ahora prueba a destruirlo Cuerpo a cuerpo ¿Vale? ¿Para qué? Para que la gente entienda Que los alambres de espino Lo que hacen es reducir el movimiento ¿Vale? Esos son pequeños detallitos Sin alambre de espino No hay ralentización Fácil Ya Pero ¿Por qué no me enseñas Que te ralentiza realmente? ¿Sabes? Porque no lo he probado Porque me has dicho que le pegues Desde aquí lo he pegado Y no le No ha servido nada Ah, perdón Ahora que el inhibidor de señal no está Puedes recoger tu drone San y salgo ¿Vale? Te dice como Por eso Como veis La zona de acción Como que la pone así marcada Pero esto es simplemente para el tutorial ¿Vale? Es para que Te centres más en lo que tienes que hacer Vale Pulsa escape O F10 para abrir la guía de agendas Aquí te lo pone Pulsa bla, bla Para equipar Pulsa otra parte de tonal Vamos al lío Entendido Deberías saber Cómo atravesar esta pared Voy por aquí Que la otra vez no fui Ay, no me dejas saltar Ah, de eso está bloqueado Vale Y después de que sea Puede que no sea mala idea Alejarte un poco Fija, muy bien Lanzo este dispositivo secundario Vale Todo listo Coloca así acerca de la bomba Esto, por ejemplo, es lo que no me gusta Aquí se supone que podría plantar Ah, pues sí que ahora sí que me deja Uy, pues la primera vez que lo hice Estaba mal Vale, la primera vez que lo hice Fíjate, fue hace dos días Solo me dejaba plantar en esta zona Pero no, no Ahora lo han arreglado Puedes plantar donde tú quieras Vale, bien, bien Bien Vale, porque al final Si no le vas a enseñar a la gente Que solo puedes plantar Al lado de la bomba ¿Puedo pasar por aquí? Sí que puedo A ver Uy, qué chulo, tío Sabes, aquí no he venido ya Disparan Sí, sí, disparan Vale Qué bueno Pero no Han bajado mucho, eh Han bajado mucho Estaba probando si disparan Pero sí, sí Se viene Está dando un poquito, ¿no? Falta uno, sí Vale No tienes eliminados Bombas desactivadas He ganado tu primera ronda Vale, tutorial completo Ataque, listo De momento llevamos unos 13 minutos Aunque lo he dicho Podemos hacerlo mucho más rápido Pero bueno, como estoy explicando Y todo esto Pues es normal, vale Vamos a ir ahora al tercero Y último Y así veremos todo el tema De las recompensas Perfecto, tengo cero chapas Como estoy viendo justamente Para allí arriba Cero, cero Vale, esta es la cuenta Una cuenta secundaria Que he cogido En la cuenta principal Tengo hasta Tengo, creo que 17.000 créditos R6 En el TS No sé muy bien por qué Pero bueno Además tengo un montonazo De élites Tengo un montonazo de skins Porque antiguamente En los T-Server Que es esto que estoy probando yo Que son los servidores de prueba Antiguamente por Bueno, cada vez que tú entrabas O cada temporada que tú entrabas Al T-Server Te daban 500.000 chapas Vale Para que tú pudieras comprar las cosas Porque antes no estaba desbloqueado Te explican un poco Aquí lo he dicho Aquí un narrador Hubiera estado muy bien Por eso que ya diga Pues la defensa Se basa en bla 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 Fis, fis, fis Vale, amigo Tenemos bandidos con escopeta A ver si viene el señor Vale, aquí tenía yo Mis dudas de cómo lo iban a hacer Dice Cero ya te ha dicho Cómo destruir los refuerzos Ahora Tendrás que decolocarlos Aquí te va a enseñar A cómo defender Como tal, ¿vale? Perdonen, ¿vale? Creo que hay un par de errores aquí Que los comentaré también, ¿vale? De momento he dicho En dos tutoriales Hemos visto pocos ¿Vale? Pocos, pocos de estos Vale, te dice aquí Cómo hacer la rotación Dice ahora que has creado Una ruta más fácil Dice ahora cuentas con un atajo Para reforzar el segundo nido de bombas Vale, vamos a reforzar estos tres Ah, dicho te lo marca Tanto en la brújula Como a nivel visual Con los ping Vale, ¿cómo está viendo? Lo tienes que reforzar Muy bien Yo te voy a poner en tiempo infinito Para que pueda hacer todo Sin que no hay que preocuparme De nada Y ahora nos va a comentar El tema de Si ahora hay que poner una barricada Recuerda que puedes usar El punto de rotación Para ahorrarte el tiempo necesario Vale, la barricada Es donde nos dice De ponerla ¿Vale? De normal El tema de las barricadas No son necesarias Por así decirlo Cerca del punto ¿Vale? Porque cuanto más tengamos Controlado mejor Ahí nos ha marcado Como veis una arriba Así que vamos hacia arriba ¿Vale? Te suena ese nido de bombas Que atacaste antes Vale Ah, lo tengo que poner aquí Vale Bueno, está guay el mapa este Ahora lo veremos desde arriba ¿Vale? Si no recuerdo mal Las trampillas también pueden reforzarse Algo muy útil Contra oponentes que te ataquen Desde arriba Pues venga Al lío La trampilla marcada Y refuerzala Lo ha dicho muy bien Todo muy guay Como precisamente Los atacantes usan drones Para conseguir información Destruye cualquier drone Que veas ¡Cuidado! ¿Saltan? No, no Se mete ese pan ahí Vale, vale Pulsaje para equipar dispositivos Vale Este es un detalle bastante malo Te pone aquí el alambre Aquí no sirve absolutamente nada Por un alambre Te desarrollo de la vez De remos y siege Que me estáis viendo Si me veis alguna vez O alguno y tal Jamás se pone un alambre Aquí La opción más idónea Sería justamente en esta posición Tú pones el alambre Justamente aquí Vale Y así Por ejemplo Si estás en esta posición En el momento que suena el alambre Puedes disparar Si el alambre está aquí puesto Y tú estás aquí defendiendo Vas a morir Antes de que llegues a Hacer nada Venga Aquí Venga Este sí te lo compro Lo que no te compro Es ahora Cómo vas a colocar las baterías Vale Y dice Ahora descubrir la habilidad De la gente Vale Bueno La gente de bandit Ya sabrás Ya sabrás cómo usarlos Coloca cables de destrochoque Cerca de las paredes reforzadas Marcadas para electrificarlas Vale Esto Bueno Te lo voy a comprar Aunque no sirve absolutamente nada Justamente Perdón No sirve nada Ay perdón Porque hay una ventana Justamente aquí al lado Vale Vamos a abrir la ventana Vamos a ver la zona De la Justamente está Hacia la calle Viene aquí el enemigo Este no es el único Que está bien puesto Este y este Los rompe de una Pero bueno Vale No te dice que pueden ser destruidos Bla 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 Y ahora esto Esto me parece Discriminar al absoluto En lugar de coger Y poner el bandit Aquí la batería Te la pone aquí ¿Qué sentido tiene Que pongas aquí una batería? Ninguna ¿Por qué? Porque encima Un drone Que va a ser este Si el tío no es un botardo Como esto Este drone puede directamente Hacer desde aquí Hasta aquí Salto Pumba Y aunque este Este aquí Si este la mente Está más cerca Da igual Saltas con el drone Desde aquí Y esquivas esto O sea esto es un absurdo Es absurdo Vale Porque viene el tío Desde aquí arriba Ve eso Lo primero que hace Es dispararle Sin embargo Si tú lo pones Ese mismo Ese misma batería La pones aquí Evitas que cuando salte un drone Obtenga información Porque al momento que el drone Tenga que saltar Y salte Porque tiene que hacerlo Por cojones No le queda otra Que al venir por aquí Se electrocuta Y muera ese drone ¿Vale? Vienen más drones Vamos a ver Decirme la defensa Prepárate para el ataque Prepárate para el ataque enemigo Ve hasta el pink Igual que esto Esto es muy de pato ¿Vale? Que realmente te escondas En una esquina Buf 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 Vale Vamos a coger las cámaras Por aquí no vienen Por aquí tampoco 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 Vale Parece ser que sí que vienen Ah bueno Podemos cambiar Tener un y el tres Vale Aquí podemos Vale Marca el drone Que acabas de desactivar Genial A la hora de identificar A los enemigos Aquí vienen estos tíos Podemos marcar en rojo Aunque no lo veo nada 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 bueno Lo de marcar Pero bueno Faltería uno Hasta aquí Buenas tardes Ya está Venga Vale Ahora van a esperar A que A que planten Hasta que no planten No voy a dejar A que ya está Busca Tengo que ver la bomba Ahora A que este tío Vale A ver si Bueno Leo amigo Pipa 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 Hasta que pasa aquí Hombre Que pasa aquí Visto Al turrón Todos los objetivos Han sido eliminados Pero la situación de bomba Sigue en curso Si no detienes el sedax Pueden ganar A prisa Has completado tu primera ronda Simulada como agente de defensa Todo esto Tutorial completado En unos 20 minutos Lo he dicho Porque he estado comentando Y esto se puede hacer Efectamente en 10-15 minutos Yo creo Vale Si saltas todas estas cositas Pero bueno Aquí tenemos el tema De las recompensas Enhorabuena Recompensas del tutorial Has desbloqueado A estos 10 agentes Para jugar con ellos Vale Como ya habéis visto Ya los tenía todos Vale 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Eh Además te han dado A ver una cosita Lo que no me ha quedado claro Es si ya los tengo Me da los 1000 O me va a dar los 1000 Si no los tengo tan bien Vale Porque serían 10 personajes Más 10.000 Vale Porque son 10 Más 10.000 Vale Vamos a volver al inicio Pero no me ha dado Nada de las recompensas Acabo de verlo Vale No me ha dado nada Pero bueno Será porque está bugueado El tutorial como tal Aquí vale A ver un segundito El tema recompensas No pues no me lo da Aquí como tal O solo son Para no No lo sé La verdad Pero bueno gente ¿Qué os ha parecido Este tutorial? Como he comentado Me ha parecido Un tutorial muy completo Bastante básico Vale Completo y básico Muy completo Para la gente Que acaba de empezar A jugar Vale Obviamente Completo para alguien Que lleva ya unas horas No Vale Pero bueno Completo para una persona Que acaba de empezar a jugar Es algo básico Es algo sencillo A mi gusto Creo que debería haber metido Ese par de cosillas Que he estado comentando Y tal Pero bueno Me gusta bastante Me gusta el camino Que están tomando Después de 8 años Tenemos por fin un tutorial Pero bueno Amigos No podemos pedir Tampoco demasiado Vale Según parece Pero bueno Mi gente Un placer En el siguiente En pide Y te coméis mejor Por supuesto Díganme en los comentarios ¿Qué os parece este tutorial? ¿Lo veis chulo? ¿Creéis que puede ayudar Y mucho a los nuevos jugadores? ¿Creéis que no va a ayudar nada? Yo creo que sí Y mucho Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo